de los espectáculos y la cultura con Chema Castro. Hola Chema, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, gracias a Dios, es viernes. Viernesito, inicio, fin de semana. Inicio, fin de semana, y estamos listos con el show de los espectáculos, y vamos a iniciar con una conductora muy querida en México, y es Galilea Montijo, quien confesó en el programa de Netas y Vidas que sufrió de agresión solamente por ser famosa, y es que fue agredida cuando acudió a un centro de acopio, esto pasó en septiembre de dos mil diecisiete, justo después del terremoto que sacudió a la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Que ella asistió como voluntaria allá al Estadio Azteca junto con sus compañeros, y de repente, estando en esta en esta dinámica de dar y recibir alimentos perecederos y otro tipo de cosas en el Estadio Azteca, un joven se le acercó y le dijo lo siguiente, tú con tus mamadas nada más vienes a sacarte la foto, a lo que ella respondió, pues no sé si estoy haciendo bien o mal, pero al menos los que me siguen saben que aquí hay un centro de acopio, qué grosero eres. Muy bien, mi Galilea, muy bien por ti. Ahora, para todas las personas que están compartiendo cuentas de Netflix, pongan muchísima atención, porque la plataforma ya hizo un comunicado en su página web, en el que mencionan el uso de cuentas compartidas. El servicio mencionó que los más de cien millones de usuarios que comparten cuentas, reduce su capacidad para invertir en contenido original. Ahora, si está permitido agregar subcuentas en los planes estándar o premium, pero solo en países como Portugal, Canadá, Nueva Zelanda, y España, y próximamente lo van a implementar en México y en el resto de Latinoamérica, así es que, si compartes cuentas, así es que hay que disfrutarlo porque muy pronto se estará restringiendo aquí en nuestro país. Híjole, Juan Carlos Casasola, Juan Carlos Casasola, este crítico, comediante, criticó que las denuncias de mujeres sean de cosas que pasaron hace varios años, aseguró que son exageradas y que las mujeres sabían que en esos tiempos la situación era así. Palabras con las que desató la polémica en redes sociales, en donde se ha desatado un debate, así como mucha indignación, ya que desacredita y estigmatiza a las víctimas de algún tipo de abuso, mejor dicho. Ahora, el también villano aseguró que ahora son los hombres quienes se deben de estar cuidando de sus acciones y de lo que dicen, y cuando, mientras que otros grupos minoritarios como los miembros de la comunidad LGBT, TTIQ+, y las mujeres, pueden expresarse como desean. Pablito Montero, Pablito Montero sigue la mata dando para él, y no necesariamente por este escándalo de abuso sexual, sino que ahora, por un supuesto detenimiento que tuvo en Quintana Roo, el pasado dieciocho de enero. Fíjense nada más, él estaba en un restaurante llamado The Pup, ya saben, Quintana Roo, echándose sus drinks, pero desafortunadamente se le pasaron las copas y se puso mala copa. ¿Qué fue lo que pasó? Que se puso muy agresivo, agredió al gerente del establecimiento con un, con una bocina portátil, y aparte, rompió la puerta del baño. Pasando algo un poquito más bonito, Blackpink abrió una segunda fecha en México, porque debido a la grande banda y a los altos costos del primer concierto del grupo K-pop, el miércoles veintiséis de abril, en el Foro Sol de la Ciudad de México, esta agrupación lanzó ayer la venta del segundo concierto que va a ser al siguiente día, el jueves veintisiete del mismo mes. Vámonos ahora con las recomendaciones para este fin de semana. Obviamente yo les voy a recomendar que vayan al cine. Se estrena ya la película La Ballena de Well con Brendan Fraser, una película de verdad maravillosa, la cual recomiendo amplia, ampliamente. Así es que vayan al cine y chequenla. Hoy se presenta la banda sinfónica juvenil del estado en un evento gratuito a las seis de la tarde en el Ágora Rosario Castellanos y mañana en el teatro Cucaramácara se presenta el monólogo cómico musical Flojito y cooperando con el Puyuki Meraz a las nueve pn. Para hacer reservaciones comunicarse al seis seis siete dos treinta y seis cero cinco cuarenta y siete. Yo los espero en punto de las nueve de la mañana en La Vida es Bella, en La Bella ciento cuatro punto nueve te conquista. Hasta aquí la información de los espectáculos Luis Alberto. Bueno, pues muy pendientes. Chema, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.